No sé, tampoco me puedo meter. Te recuerdo que estoy utilizando el móvil para leer el chat. ¿Queda alguien vivo? Creo que no. ¿Y con el otro? Pues el otro está apagado, creo. No sé dónde está, la verdad. Mira, estoy de tu lado. He estado trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad, pero tengo que salir de aquí. Esta gente está chiflada. He estado acumulando material. Es tuyo si puedes pagar por él. No van a echar de menos unos pocos suministros, pero si se huelen algo o si me ven contigo, soy hombre muerto. Necesito algún tipo de divisa imposible de rastrear. Preferiblemente oro, en caso de que las cosas se tuerzan. Ahí trato. Veré lo que puedo hacer. No tengo pasta, así que no. Pero por lo que se lleva un tiempecito yendo mal en general, así que seguramente haya caído o algo. Espero que sea por aquí. Che. Ha interrumpido tus informes. La Trinidad está preocupada. Hemos tenido problemas con los nativos. Se cayeron las comunicaciones, pero todo está de nuevo bajo control. Si la situación se vuelve insostenible, intervendremos. No lo haréis. Estoy aquí por algo. Fui elegido para esto. No fallaré. Más te vale. Vaya. Vaya. Lara, ¿estás bien? Gracias a Dios. Ana. ¿Qué... ¿Qué haces aquí? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Qué está pasando, Lara? Tengo miedo. Lo siento mucho. No pensé que irían tras de ti. Es todo culpa mía. Pero... ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba mi padre. ¡Oh, no, Lara! Te dije que no hicieras esto. Dales lo que sea que quieran. No es tan sencillo. Aguanta. Voy a sacarnos de aquí. De algún modo. ¿Qué? No lo toques. Por favor. No. Habla. ¡No! ¡No, cabrón! ¿Dónde está la Puente Divina? ¡Para! Por favor, no sé dónde está. ¡No! Es suficiente. No lo sabe. ¿Cómo? ¿Perdón? Vale, este giro sí que no me lo esperaba. No. No. ¿Estás con ellos? No puedo creerlo. Tú... ¡Pedazo de... ¡No! No podías dejarles, ¿verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí. ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así. Buscamos lo mismo. Nos vendrías muy bien. Quieres dar un sentido a tu divino. Y podemos ofrecértelo. Tienes que estar de broma. ¡He visto cómo opera la Trinidad! Eso es un no. ¡Es un que te jodan! Buena respuesta. Dime, Ana. ¿Cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Archa. Pero el idealismo lo cerraba. Y lo destruyó. ¿Qué harías con el arte de acto? Mostrárselo al mundo. Redimir el buen nombre de tu padre. Sigues siendo una ingenia. Una niña asustada. Persigue a trompicones los pasos de su padre. Esto se acabó. No. Aún no. Tú y yo. Aún podemos estar juntas en la historia. Piénsalo. No. ¡Por lo que me has dejado! ¿Qué pasa? Entonces el malo no es el tío. ¿Es la madrastra? ¿Drastra? ¡Pero hostia! Será la única forma que sabe de comportarse. Pensé que estaba sola. Yo también, pero aquí estamos. ¿Cómo he de llamar a mi nueva compañera? No hace falta. No voy a quedarme. Constantine no tiene mucha paciencia. Yo tampoco. Ya veo. Bonito truco. ¿Puedes sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres ni por qué estás aquí. Lo siento. Pero no estoy para confiar en nadie ahora. No llegarás lejos sin mí. Este no es... No sabes lo lejos que he llegado. Al que supuestamente matan. Es que me suena mucho por lo... Lo del ojo. Por aquí entra algo de brisa. Puede que sea capaz de abrirme paso. ¿Qué? No. 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 Más razón, tenemos que salir de aquí. Arco y cuerda. ¿Hay alguna salida? No, pero he encontrado algo que podría ser útil. Crea una salida. Ten cuidado. No queremos llamar la atención. Una pena. Funcionó. ¿Puedes salir? ¡Claro que puede! Espera. Déjame salir. Puedo ayudarte. No me fío de ti. Quizá no seamos enemigos. Sí, yo lo sé. Y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco la zona. Y las instalaciones. Aprendo rápido. No tengo ninguna duda. A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso. Sé lo que estáis buscando. Gracias. Me llamo Jacob. Lara. Coge esto. Por si nos separamos. Pero al menos le vas a decir la señal, ¿no? Porque si no, de poco va a servir. Los guardias harán la ronda en cualquier momento. ¿Sabes dónde está la salida? Sí. He tenido bastante tiempo para estudiar en este lugar. ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantín no parará hasta que encuentre lo que busca. La fuente divina está aquí. La confianza debe ser mutua, Lara. ¿Qué es esto? Una lección de historia. Este lugar tiene sus propias cicatrices. Era un campo de trabajo. Por fin he puesto al descubierto mis traiciones. Lara sabe la verdad. Ahora me asaltan una serie de emociones. Sin duda, una es un remordimiento. Remordimiento por la parte de mí que se quedó dentro de la celda de torturas. Pero hay algo más. Sé que Constantín cree que he perdido facultades. Y que mi tiempo con los Croft me ha ablandado. ¿Se equivoca? No es que me haya ablandado. Es más, como un nuevo tipo de determinación. Sabía que Lord Croft era un hombre inteligente. Y sé que su hija guarda secretos en su cabeza. Como aliada no tendría precio. Como enemiga. Será un gran problema. Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantín no le traiciona cuando nos enfrentemos a ella. Pues sí. Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros. A trabajar en las minas. Pero ni siquiera eso era suficiente. Capturaban a nuestro pueblo. Separaban a los hijos de sus madres. Para que trabajasen como esclavos. Dios. Debía de ser horrible. Todos los que sobrevivieron. Tienen historias que contar. Esto no parece una mina. Parece una excavación. Es posible. Cababan en cualquier parte en la que encontraran algo de riqueza. Esos. Esos son antiguos. ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo. Tenemos que irnos. Aquí no estamos a salvo. Vale. Que hay pieza de pistola. La mejor oportunidad que tenemos de escapar es abriéndonos paso hasta la vieja estación. ¿Y entonces qué? Mi aldea está en un valle al otro lado de la montaña. Allí estaremos a salvo. Puesto de mando 2. Último helicóptero saliendo. Ese es el último cargamento. Hay informes de problemas en el puesto de comunicaciones. ¿Más lugareños? Negativo. Atrapados a una instrucción. Tienes que irnos a la montaña. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?